Quiero que nos pongamos a pensar y a reflexionar juntos acerca del tiempo, dejar lo que estéis haciendo y escuchar. ¿Qué es el tiempo? El tiempo lo es todo. Si nos paramos a pensar, sin tiempo no podemos hacer nada. Por tanto, el tiempo es sagrado. Debemos aprovecharlo, cuidarlo, agarrarlo y no soltarlo. Sin tiempo no somos nadie. Por esto, disfrutar de cada momento y de cada sueño. No malgastéis vuestro tiempo discutiendo y mucho menos odiando o envidiando al de al lado. Solo las personas que carecen de tiempo lo valoran, lo cuidan y lo disfrutan. Además, el tiempo nos hace madurar, perdonar, construir sueños y recuerdos, realizar metas, querer e incluso llegar a enamorarnos. No perdáis el tiempo con cosas absurdas. No estéis enfadados durante horas, meses e incluso años, pues nunca sabemos cuándo concluye nuestro tiempo o cuándo concluye el tiempo del resto. Yo no me explico quién decide cuándo se acaba nuestro tiempo, pues pienso que debería ser eterno. Reír, amar, disfrutar, soñar, viajar, pero sobre todo intentar hacer más fácil la vida a los demás, pues todo es más bonito y sencillo de llevar. No entiendo que en este mundo la gente pierda el tiempo, odiando, criticando, envenenando a la gente con críticas ofensivas. Si nos paramos a pensar, solo apreciamos realmente el tiempo de las personas cuando ya no están o cuando se van a marchar. El tiempo a veces es cruel, pues en momentos malos se ralentiza y en cambio en los momentos placenteros se acelera, de tal manera que casi no nos deja disfrutar al máximo del momento. El tiempo es un regalo muy preciado, que nos ha dado a la vida en el momento de nacer. Nuestra misión es alargarlo lo máximo posible. Pensar, estoy aprovechando mi tiempo, hago realmente lo que quiero con mi tiempo, disfruto de mi tiempo con mis seres queridos. Todos perdemos el tiempo, pues somos humanos y es imposible aprovechar cada momento, pero animo a que intentéis desperdiciarlo lo menos posible. Quedar con vuestra familia, amigos, jugar con vuestras mascotas, porque nunca sabemos cuándo vamos a dejar de tener tiempo de estar con ellos. Recordar, el tiempo de cada uno de nosotros tiene fecha de caducidad. No os agobiéis, pero es la triste realidad. Pensadlo, el reloj marca nuestra vida, nuestros días, vivimos pendientes de él cada día. El tiempo apremia, pero también castiga. Con esta reflexión me despido. Deseo de todo corazón que mis palabras os hayan hecho reflexionar acerca del maravilloso y maldito tiempo.